Voy a continuar con el reto, voy a llenar esta cubeta, ya tiene agua, ahora voy a agregar suficiente cantidad de hielo, ya se ha llenado, ahí está, y ahora voy a proceder, para que se enfríe un poquito, voy a proceder a hacer una nominación, para tres personas que estimo mucho, que espero que donen, para la causa de la investigación de la esclerosis lateral amiotrógica, voy a poner aquí la dirección a la cual pueden ellos dirigirse, y me he orientado por tres amigos, en primer lugar, domino al mejor de mis amigos, al doctor Pablo Luna Pérez, que seguramente va a seguir mi ejemplo, voy a nominar a en segundo lugar al maestro Luis Enrique Sánchez Fernández, un amigo al que tiene muchos años, que conozco y estimo, y fundamentalmente a otro amigo, que no lo voy a mencionar, por supuesto que ahora tiene, sino por la amistad que nos une por muchos años, al maestro Alfonso Espaza Ortiz, para que hagan su donativo, independientemente de que hagan la locura, de lo que voy a hacer en este momento, así que, hecha la nominación, voy a proceder, ya me estoy echando, a bañarme en la abuela ¡Listo!